Señor Navarro, sí que se contó. De hecho, la participación del señor Sandoval fue la que tiene cualquier funcionario de su condición en cualquiera de los proyectos que están bajo su coordinación. De hecho, él asistió, él dirigió la coordinación del montaje de la primera exposición del ciclo que conmemora el 150 aniversario del MUAN. No objetó absolutamente nada ni redactó ningún informe en contra. Gracias, señor consejero. Señor Navarro.